Temporada de Ópera 2015 presenta Otelo, de Giuseppe Verdi, con más de 200 artistas en escena La Orquesta Sinfónica, el Coro del Sodre y un elenco de notables solistas que incluye al tenor uruguayo de fama internacional, Carlos Ventre, en el rol protagónico de Otelo Un espectáculo majestuoso, en seis únicas funciones 6 al 14 de noviembre Auditorio Nacional del Sodre Entradas a la venta en Ticantel y la Boletería del Auditorio